¿Qué es la ubicación de jardines polinizadoras en parques urbanos o parques públicos como este? Para tener unos espacios que sirvan de refugio o de hogar a estas especies polinizadoras como las abejas, los abispas, mariposas, poligríes Y pues parte de la misión del Departamento de Educación Ambiental es llevar la información a la ciudadanía Para que no tengan esta cuestión que algunos tienen de ver las especies y tenerles algún tipo de temor o que sientan que tienen que aislarlas La urbanización está haciendo que estas especies sean desalojadas o bueno, estén siendo desplazadas más bien Entonces la idea de refugio a estas especies es porque el 20 de mayo fue el Día Mundial de los Polinizadores de la Abeja Es un polinizador muy importante y pues es parte elemental del planeta, de la vida Pero es que los alimentos se producen a través de la polinización, entonces pues son especies esenciales Y esta es la idea de dar refugio y lo que me dice es llevarlo a otros parques La idea sí es replicarlo, que quien quiera replicarlo también Ahorita viene una escuelita, lo quiere replicar en su escuela La idea es pues que se den la información a quienes gusten, a quienes quieran acercar Y que hagan esta réplica de jardines polinizadores Les podemos decir, bueno, en colaboración con institutos y con, por ejemplo, con la ingeniera Que tiene la idea de replicar estas especies también, de cultivarlas Unas de las especies que están separando aquí son salvia, albahaca, lavanda, trueno de venos, arbustos Y pues la idea es a que sirva como de refugio para los polinizadores ¿Por qué es importante conservar a los polinizadores en nuestro entorno, bueno, de ciudad en este caso? Ajá, pues es que es elemental para la vida, o sea, los polinizadores son elementales para la vida Porque llevan a cabo este proceso de polinización Para que frutas y alimentos que consumimos, pues se sigan reproduciendo Gracias por ver el video